hola que tal mi gente bienvenidos a su canal de cripto maneras de finanzas de juegos nft y todo lo relacionado con el mundo de cripto bueno mi gente volvemos con otro vídeo de pixel muy importante y espero que le presten mucha atención porque esto es algo a tener en cuenta de cara al capítulo 2 que esperamos que llegue muy pronto ya nos están diciendo que se demora más dos semanas entre 2 4 5 el último ama no quisieron ni siquiera dar fecha pero también es es verdad que lo están haciendo para evitar que dejen huecos en fin no quieren arriesgar si quieren lanzar digamos lo que lo más completo posible también sepan que no va a ser completo va a ser por etapas así que si no saben de qué les estoy hablando vayan al vídeo que les estoy dejando aquí en pantalla del resumen de lama está muy bueno les explico todo y cómo va a seguir la proyección y bueno mi gente entonces continuamos con el tema de pixel porque bueno porque como pudieron ver en el título descripción de este vídeo necesitamos fortalecer dos skills o profesiones muy claves para el capítulo 2 pero antes de comenzar quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones y para los que quieren comprar coins de manera completamente segura ya saben que tenemos un servicio de comerciantes verificados dentro de nuestro canal listo ya se han hecho algunas ventas de forma tranquila sin problema aquí pueden ver los comerciantes verificados y por supuesto hoy les quiero presentar a el señor mac rockstar es uno de nuestros aliados en el tema de las lands para el gremio así que es de muchísima confianza pueden escribirle y ver sus ofertas acá en el canal de comerciantes verificados listo bueno mi gente comencemos entonces con este vídeo mostrándoles las dos profesiones que sí o sí tenemos que tener en nivel muy muy alto de cara al capítulo 2 de pixel y por supuesto una de esas y las más importantes que tengo que decirles es la cocina sí señores tenemos que tener la cocina en más de nivel 26 porque porque para poder utilizar la parrilla fíjense en acá tenemos que tener nivel 26 en cocina para poder cocinar valga la redundancia todas estas recetas que por supuesto son muy importantes y por qué porque con la cocina vamos a sacar lo más importante del juego que es la energía todos ya saben que nosotros tenemos aquí dentro de pixel dos veces al día energía bueno tres veces tres por ocho 24 cada ocho horas podemos ir al sauna a reclamar energía pero pues señores no nos podemos limitar a esto si queremos sacarle rentabilidad a este juego bien sea ahora antes de que comience el capítulo 2 o bien sea después de el lanzamiento del capítulo 2 y la cocina nos va a permitir tanto hacer recetas para nosotros mismos proveernos de energía y así poder sembrar bueno en fin hacer todas las actividades que tengamos que hacer pero al mismo tiempo también para el capítulo 2 vamos a tener que necesitar energía porque recuerden recuerden que se vienen elementos y recursos de tier 2 en adelante y estos recursos cuando nos vaya a tocar craftearlos o sembrarlos en el caso de las semillas pues ustedes ya saben que por lo general esta requieren mucha más energía para la muestra de un botón es por lo menos ir aquí a estos recursos que son tier 1 recuerden que esto sigue siendo tier 1 y fíjense en acá cuánto nos está consumiendo de energía por ejemplo sembrar astra cactus o tanto para los dueños de land muy mucho watermin están requiriendo realmente unos niveles de energía un poco altos y 10.5 11.5 88 entonces ya ustedes se podrán imaginar cuánto va a costar de energía sembrar una semilla de tier 3 tier 5 o tier 7 cuando lo lancen obviamente pero es importante subir cocina sí o sí para estar preparados para el capítulo 2 de pixel así que entre lo único que tienen que hacer es todo el día meterse aquí a la cocina y empezar a preparar todas las recetas que puedan ya saben gente que también les estoy dejando aquí un vídeo en pantalla para que sepan cómo usar las herramientas de tribal y para que puedan saber cuántos más o menos recursos van a necesitar también cuántas tortas por ejemplo van a tener que aquí cocinar para poder llegar a ese tan anhelado nivel 26 porque ya saben que es muy importante y bueno gente la segunda skill o profesión más alta que sí o sí deben subir es la de el farming la del farming ha estado últimamente muy olvidada la mayoría de la gente la está subiendo digamos lo que de forma no directa o con la intención de segurla sino por el tema de las misiones pero si es necesario subirla porque porque recuerden que a partir del nivel 47 de farming se van a empezar a desbloquear las semillas de tier 2 visto aquí en pixel tips no vamos a poder encontrarlas ya digamos lo que disponibles pero por ejemplo si colocamos sense para las semillas pues vamos a encontrarnos algunas semillas es especiales como esta por ejemplo tacular sense by sense en fin las golden ponberry que bueno hay muchas la verdad que se van a estar desbloqueando pero que no vamos a poder por ejemplo los famosos tomates sí o las rosas no vamos a poder tenerla si no somos mínimo nivel 47 ahora al igual que la cocina tenemos que tener esta skill muy alta por qué razón porque si para que se nos desbloqueen semillas de tier 2 tenemos que tener la skill en nivel 47 imagínense para las semillas de tier 4 o tier 7 si no es sencillo de una vez les digo no es fácil pero lo más importante es que ustedes la intenten subir antes de que arranque el capítulo 2 porque recuerden que en este momento todos podemos usar las 60 parcelas al mismo tiempo pero cuando arranque el capítulo 2 no va a ser así entonces gente si ustedes ya tienen sus rutas de farming por favor aprovechen las y traten de subir no es así no es sencillo de una vez se los digo por ejemplo en el chat del gremio estábamos hablando acerca de eso y fíjese en este uno de nuestros miembros tiene que llegar a ser más de 67 mil para poder llegar al nivel 44 y ya estaba como decimos coloquialmente aquí que botaba la toalla no es sencillo gente pero lo tenemos que hacer no esperen a que arranque el capítulo 2 porque después va a ser mucho más complicado farmear recuerden que las lands 1 se van a cerrar si se van a cerrar para un y únicamente van a estar disponible para los gremios y 2 no se van a poder utilizar al mismo tiempo las que estén disponibles si entonces esto es algo que si o si necesitamos tenerlo presente y que tenemos aproximadamente entre 2 y 4 semanas para llegar a esos dos niveles entonces resumen nivel 26 de cocina nivel 47 de farming si o si tienen que hacerlo antes de que arranque el capítulo 2 listo y bueno muy bien esto era todo lo que les quería presentar por este vídeo a partir del lunes vamos a empezar a traerles mucho más contenido de otros juegos que la verdad están muy muy buenísimos y que creo que están dejando buena rentabilidad listo así que espero que lo tengan presente para que se suscriban al canal los que no lo han hecho si les ha gustado por favor también vayan al disco y empecemos a dialogar sobre estos juegos como rabin down también que sigue siendo un poco rentable ya no tanto como antes pero sigue siendo rentable y otros juegos que les voy a traer listo nos vemos entonces mi gente un próximo vídeo y chao chao